Buenas noches bienvenido audiencia bienvenido bienvenidos este estoy tan emocionada de este tema para la noche de hoy es un tema que de verdad me fascina hablar de los beneficios del sexo creo que muy poco hablamos del sexo y mucho menos de cuáles son los beneficios de salud que tiene el acto del sexo entonces para los que no me conocen mi nombre es bien y soy este la fundadora de la organización sexual y power es una un negocio de coaching donde trabajo uno a uno con con individuos o parejas para de verdad crear una vida donde están expresando su sexualidad libremente y están viviendo su vida al máximo a través de su expresión de su sexualidad entonces ese es lo que hago en mi negocio me fascina apoyar a mi comunidad apoyar a la comunidad latina también me fascina estar aquí educándolos a ustedes en el corazón mío existe ese deseo de educación de educar al mundo entero es una meta muy alta pero estoy aquí uno a una persona a la vez todas las noches que estoy platicando con ustedes aquí en periscope así que si son nuevos los invito a que me avisen que son nuevos para darle una bienvenida especial para las personas que están aquí todas las noches gracias gracias de todo corazón les agradezco todo el tiempo que me dan les agradezco todo el apoyo estoy aquí para ustedes ustedes me motivan todos los días hacer estas pláticas y estoy tan emocionada todas las noches de traerle algo nuevo y si quieren que yo hable de algún tema en específico les pido que por favor me lo avisen me lo me lo escriban en los comentarios o me manden un mensaje por twitter para de verdad crear el contenido que ustedes quieren porque esto es para ustedes yo estoy aquí es para dar de mí de mi ser de mi conocimiento para ustedes entonces si hay algo en específico que quieren platicar por favor me avisan y muy contentamente les hago una plática de ese tema entonces los beneficios del sexo este es el tema de la noche y para para los que son nuevo o los que ya están acá los invito a todos que compartan este periscope si le dan al muchachito que está abajo en la pantalla pueden compartir con con su audiencia pueden compartir con con sus amistades en facebook o en twitter y quiero que que la mayor cantidad de personas esté en las pláticas todas las noches así que les les invito a que compartan con 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 sus amistades bueno este tema es súper importante verdad porque muchas veces estamos hablando del sexo y y no estamos hablando de los beneficios no estamos hablando de qué tan importante es el el acto del sexo para nuestra salud verdad entonces como yo he dicho antes somos seres sexuales verdad pero a la misma vez a veces como que se nos pasa de la mente que hay muchos beneficios de salud que tiene el acto del sexo entonces voy a voy a darle como unos 12 beneficios y voy a hacer lo más breve posible para para si tienen preguntas todavía al fin de la de la plática decirle contestarle las preguntas pero también si tienen preguntas en lo que voy o algún comentario alguna experiencia los invito a que compartan eso porque aquí estamos creando una comunidad esto es una comunidad de personas que están cometidas que tienen un compromiso a crecer como individuos a desarrollar su sexualidad a estar en un nivel en su vida donde están viviendo de un nivel de empoderamiento entonces los invito a que a que compartan con nosotros que compartan con 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 los otros que están aquí viendo y que compartan conmigo para seguir dándole temas y información que que le les es útil ok el beneficio número uno el número uno es que el sexo reduce el nivel de estrés si el nivel de estrés de alguna de cualquier persona reduce cuando nosotros estamos teniendo sexo regularmente y para esta plática lo que voy si voy a anotar es que la mayoría de los estudios que se han hecho alrededor de la sexualidad nombran frecuentemente como dos a tres veces a la semana so a través de esta plática cuando esté hablando de tus a es frecuentemente el sexo estoy hablando de dos a tres veces por semana ok entonces como como es que impacta los niveles del estrés so una persona que está teniendo sexo regularmente frecuentemente esta es men es a la capacidad o el nivel a cual sube su su nivel de estrés es más bajo que una persona que a lo mejor no está teniendo sexo tan frecuentemente y regularmente entonces qué significa eso por ejemplo si tú estás en un trabajo que es muy excesante y no estás teniendo sexo regularmente puede que tu nivel de estrés se suba muy 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 alto a niveles donde está haciéndote daño a tu salud pero si tú eres una persona que está teniendo sexo regularmente naturalmente no te va a llegar el nivel de estrés a lo máximo donde te está haciendo daño entonces ese es el primer beneficio el segundo beneficio es que también para todas las personas ayuda a bajar la presión la presión de la de la sangre verdad entonces a muchas personas sufren de alta presión es algo muy común hoy en día y uno de los beneficios es que pues si si estás teniendo sexo regularmente esto te va a ayudar a bajar esa presión para las mujeres también una de las cosas que nos apoya con la presión es los abrazos pero no son simplemente los abrazos pero los abrazos con nuestras parejas entonces abrazar a la pareja frecuentemente ayuda a bajar la presión un beneficio muy bueno otro beneficio que si hacemos el sexo una o dos veces a la semana no es nuestro sistema de del cuerpo de los anticuerpos es más alto verdad entonces tenemos unos anticuerpos que se llaman y ese anticuerpo sube cuando estamos teniendo el sexo cuando estamos teniendo el sexo una o dos veces a la semana entonces de verdad que ese es un un beneficio extra que tiene el acto del sexo el sexo también cuenta como ejercicio si ese ejercicio durante el acto del sexo nosotros estamos actualmente haciendo todo todos los tipos de ejercicio hay cardio hay tú sabes para los músculos la flexibilidad también el balance entonces todo esto está incluido en el acto del sexo en adición a los beneficios físicos también emocionalmente el acto y psicológicamente el acto del sexo nos apoya el desarrollo y nuestra salud mental y nuestra salud emocional también quemamos calorías más o menos 85 a 100 calorías cada vez que hacemos el acto del sexo y eso es uno de los beneficios más altos verdad yo creo que el quemar las calorías 30 minutos de sexo quema el equivalente de dos millas de caminar no sé si ustedes pueden caminar dos millas todos los días pero yo sé que yo no puedo así que tú sabes definitivamente que tú sabes es algo de gran beneficio si puedes tener el sexo regularmente y frecuentemente como dije dos a trece veces a la semana de verdad que te ayuda a quemar las calorías para los hombres también el acto del sexo reduce el riesgo de ataque de corazón y esto es muy importante porque los ataques de corazón son una de las razones más altas de muerte en los hombres así que definitivamente este es un beneficio adicional para los hombres el tener el sexo te ayuda a reducir tu riesgo de ataque de corazón para todas las personas el acto del sexo sube nuestro nivel de auto de autoestima entonces muchas veces las personas están teniendo problemas con el autoestima y en debe de tener la experiencia con su pareja dicen dicen a no es que estoy incómodo estoy consciente de mí mismo y una de las cosas que yo les recomiendo es que a veces en eso de detener el acto del sexo puede subir nuestro autoestima automáticamente sube entonces no se preocupen tanto de del momento pero vean que que el el proceso es es bastante de beneficio gracias por tus consejos hay gracias es de muy buen beneficio para todos verdad otra cosa es que las personas que tienen sexo regularmente generalmente generalmente verdad si si vemos el bienestar general de de todo en la vida somos más saludables y tenemos más alto bienestar que que personas que no están teniendo el sexo regularmente entonces ese también es un beneficio que que si tú quieres ser una persona positiva una persona feliz una persona llena de gozo pues de verdad que que el acto del sexo te puede apoyar la la próxima cosa que que es de beneficio y esta es mi favorita verdad es que el sexo durante el acto del sexo y al final cuando cuando hay un un clima verdad el acto del sexo hace que que nuestra intimidad crezca hace que la confianza crezca y hace que nosotros nos nos conectemos mucho más profundamente y este es uno de los beneficios muy muy importantes y como pasa esto como pasa es que hay hormonas específicamente específicamente el oxitocin que se que se que sale del cerebro verdad que que lo soltamos cuando estamos teniendo el acto del sexo y esa hormona de verdad que sube no es nuestra experiencia amplifica nuestra experiencia y ayuda con con la intimidad ayuda con la confianza y en la conexión con tu pareja algunos otros beneficios y estos son más más físicos verdad es que reduce nuestro nivel de dolor verdad entonces muchas personas sufren de dolores de cabeza de artritis de dolores premenstruales y todos estos y todos estos son los alivia el sexo entonces cuando tenemos un dolor de cabeza muchas veces vemos en los comerciales que la esposa no quiere tener el sexo porque tiene dolor de cabeza y es lo contrario debemos de tener el sexo para que se nos vaya el dolor de cabeza a otro beneficio para los hombres en específico es que el acto del sexo baja el riesgo de el cáncer de la próstata entonces este es uno de los beneficios muy importantes para los hombres porque muchas personas no se quieren hacer los exámenes anuales y esta es una forma de saber que de alguna manera te estás cuidando la próstata aunque les recomiendo a todos y los y los y los invito y los apoyo a que sí se hagan ese examen de la próstata para las mujeres también el acto del sexo apoya con los músculos pélvicos entonces cuando nosotros estamos teniendo el sexo estamos contrayendo a haciendo contacciones con los con los músculos y eso ayuda a desarrollar ese músculo a que sea más fuerte y eso también ayuda con 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 la orina ok y el último beneficio verdad que les quiero contar hoy de la salud es que el sexo apoya a el bienestar y el y el mejoramiento de dormir entonces las personas que tienen sexo regularmente duermen mucho mejor que las personas que no entonces esta es una cosa que el dormir la calidad y la cantidad de cuánto dormimos impacta cada elemento de nuestras vidas y nuestro bienestar entonces el saber que el sexo apoya que estemos durmiendo bien es una razón adicional para estar activamente teniendo sexo regularmente y frecuentemente así que esos son los beneficios espero que les hayan gustado gracias a todos por los corazoncitos por estar aquí en vivo conmigo espero que que hayan aprendido algo de esta plática para darle un resumen aquí están los beneficios bájala la la los niveles del estrés baja la presión ayuda con el sistema de autodefensas hay es forma de ejercicio quema calorías baja el riesgo de ataque del corazón y también de el cáncer de la próstata para los hombres sube el nivel de autoestima es bien para nuestro bienestar las personas son más felices sube nuestro nivel de intimidad y confianza con nuestras parejas síntomas también reduce los niveles de dolor sea artritis dolor de cabeza o síntomas premenstruales también ayuda a desarrollar y fortalecerlos los músculos pélvicos para las mujeres y último nos ayuda a todos a dormir mucho más a mucho más bien entonces esos son los beneficios del sexo para todos estoy tan 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 contenta que estén aquí conmigo les agradezco todo su tiempo espero que aprendieron algo y hasta mañana les deseo una noche apasionada llena de sexo chao gracias